¡Eso es todo oído! ¡Arriba Michoacán! ¡Ambacito! Desde San Ángel, Surumucapio, Michoacán, a Tres Grupero llega Alejandra Rojas. Tema musical, lo vas a pagar. Pero algún día te pagar todo lo que haces conmigo. Esto que me haces a mí, lo vas a pagar locuro. Por Dios que esté en el cielo, ¿qué te vas a arrepentir? Pero ya será muy tarde, palabra te lo aseguro. Y así como estoy sufriendo, también tendrás que sufrir. Me engañas y me maltratas, porque soy buena contigo. Pero algún día te pagar todo lo que haces conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!